Yo tengo una tía en Antofagasta que nunca ha participado en nada, pero ahora ella es viejita y no tiene nada. Entonces me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, tiene que votar a prueba, convención constitucional. Le dije, ya me dijo, ¿y eso va a ser? Ya, pásame tu mano chileno para leerte la suerte. Oye, yo veo puro amor y esperanza ahí. Y ahí dice, clarito, hermana, a prueba. ¿Y cómo era la otra cuestión que había que marcar? Convención constitucional. Esa cuestión tenís que marcar, no otra. Tenís que poner convención constitucional. Me cuesta que metérmelo en la cabeza y le ponís la raya. Pero ya lo tengo, la tenís que concentrar. Yo lo tengo, ahora se llama convención constitucional. ¿Sabe que estoy choreado yo? Esta gente ha derrochado mucho. Llevan años derrochando. Por eso nos vamos a cambiar a todos. Vamos a llamar gente nueva, independiente. Así que vamos a votar a prueba y convención constitucional. Y eso no es derroche. Digo yo.